¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! 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 ¡Avene! ¡Ven a la bestia! ¡Muy un peacer! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Van a verlo y dejarlo! ¡Gerlo que ya se le gasto! ¡Sché lo debo! ¡Van a verlo! ¡Van a verlo y dejarlo! ¡Van a verlo! ¡Van a verlo! ¡San, una pa! 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 5 6 5 5 5